Hasta ahora, es cultural que en Colombia las contradicciones se resuelvan a bala. Por su trabajo organizativo, político y popular, al sindicato de la USO se le reconocía como un obstáculo, como un contradictor, y por eso, mataron varios de sus integrandos. Para protegerles la vida les asignaron esquemas de seguridad. Los líderes de esa época se murieron o ya no están, y los dirigentes de hoy son los que usufructúan ese trabajo y esa historia construida. Las camionetas y los escoltas actualmente tienen otra función, elevar el estatus social y volverse parte del estilo de vida del dirigente, quien asume que es su vehículo particular, que viene con chofer y combustible. Se convierten en ministros con salario de obrero, por lo tanto, la lucha de la organización sindical se utiliza para obtener más recursos económicos. Y en otros casos se desvían los aportes de los afiliados a sus bolsillos, mediante la modalidad de bonos personales o auxilios para cursos y capacitaciones dentro y fuera del país. Al leer el pliego de peticiones que recientemente la USO le presentó a Ecopetrol, se encuentran, más permisos, más camionetas 4x4, más auxilios, más viáticos e incrementos del 30% en los rubros existentes. La USO, incluyendo su federación Funtramiexco, actualmente tiene más de 30 esquemas de seguridad, entre individuales y colectivos, más de 130 escoltas y casi 40 camionetas entre blindadas y no blindadas. El alquiler de estos vehículos, su combustible, sus peajes, el salario de los escoltas, yáticos de los escoltas, tiquetes de los escoltas y dirigentes, el auxilio de seguridad que reciben los dirigentes, le cuesta a la nación y a Ecopetrol aproximadamente 25.000 millones de pesos al año. Cuando se les intenta controlar los excesos en el uso del esquema de seguridad a los dirigentes, aparecen las amenazas, los atentados, las llamadas y los seguimientos con los cuales se justifican. Es tan interesante la situación que algún dirigente puede tener esquema para él, para su esposa y para sus hijos, es decir, 3 camionetas blindadas y aproximadamente 10 escoltas. De esa forma ni pensionados se quieren ir de la empresa. Aparte de las garantías por seguridad, los dirigentes no trabajan en lo que fueron contratados. Al año entre todos los dirigentes, tienen aproximadamente 56.000 días de permiso pagos sin cumplir sus funciones ni prestar ningún servicio. En uno año, 56.000 días. Estos dirigentes obtienen vehículos, conductores, combustible, plata y tiempo. Lo reciben del Estado, de la empresa y del sindicato, al cual le ingresan 7.000 millones de pesos al año por aportes de sus afiliados. Con frecuencia algunos dirigentes, presumen por las redes sociales de sus vacaciones fuera del país, en cruceros, o disfrutando de bebidas exclusivas. Algunos llevan 18 años y más como dirigentes y a pesar de no resultar reelegidos, permanecen acomodados en la enorme e ineficiente burocracia. Los afiliados saben que detrás de las tareas sindicales, se mueve el interés particular de los dirigentes, las alianzas con alcaldías en líos jurídicos convencieron a los que aún dudaban, y por ello decidieron callar y alejarse. Los dirigentes, a nadie dirigen, acabaron con la credibilidad que existía, y aunque sigan amenazando con huelgas irreales, el sindicato ya no es contradictor de nada y sus dirigentes no requieren esquemas de seguridad. Permitan que se los asignen a los líderes que actualmente están amenazando y matando, propónganlo como gesto solidario. Si algún ente de control, ladrían, o periodista se interesara en las cifras presentadas, bastaría con hacer la consulta a Ecopetrol, a la Unidad Nacional de Protección o revisar las declaraciones de renta de los dirigentes de la USO. Anonymous. Fuera. Anonymous.